Get mad En este lugar Y así empezamos este baile De una forma ya Ordinada que tú traes Vamos a la onda Vamos Vamos a pelear Vamos A mi casa Vamos Lo vas a disfrutar Vamos A la cama Ya no vuelvas Tena Y neguito Te voy a Te voy a Te voy a Ya te lo dije No te lo voy a repetir de nuevo Me lo dije No te voy a repetir de nuevo No te voy a repetir de nuevo No te voy a repetir de nuevo Sé lo que tú quieres no le hagas atento No te voy a repetir de nuevo 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 Yo me desayacaré, yo no puedo más Yo me desayacaré, yo no puedo más Yo me desayacaré, yo no puedo más